hola a todos cómo están hoy en este vídeo les voy a enseñar cómo hacer esta pequeña carpeta tejida es muy fácil para hacerla y la puedes hacer en cualquier tipo de hilo que a ti te guste y también puedes utilizar los colores de hilo que a ti te gusten y bueno si eres nuevo por aquí en mi canal te invito a que te suscribas activa la campanita de notificaciones para cuando suba un vídeo te llegue la notificación y bueno pues vamos a empezar voy a utilizar estambre o lana del número 4 voy a utilizar estos dos colores vamos a empezar vamos a hacer dos vueltas en nuestro dedo vamos a hacer una cadena y la vamos a ajustar vamos a hacer tres cadenas esta vuelta la vamos a hacer en puntos altos vamos a hacer 16 puntos esta cadena que hice la voy a contar como un punto metemos el gancho en el centro del anillo y vamos a hacer un punto alto metemos el gancho en el centro del anillo y vamos a hacer un punto alto así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta aquí ya voy a terminar de hacer esta vuelta la voy a cerrar aquí ya hice los 16 puntos voy a cerrar esta vuelta voy a meter mi gancho en la cadena número 3 y voy a hacer un punto deslizado vamos a hacer un punto deslizado vamos a hacer tres cadenas en esta vuelta vamos a ir haciendo dos puntos altos en cada cadena esta cadena que hice la voy a contar como un punto vamos a meter el gancho aquí en la misma cadena y vamos a hacer un punto alto metemos el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer dos puntos metemos el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer dos puntos así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta aquí ya voy a terminar de hacer esta vuelta la voy a cerrar voy a meter mi gancho en la cadena número 3 y voy a hacer un punto deslizado vamos a meter el gancho en la siguiente cadena en medio de los dos puntos y vamos a hacer un punto deslizado vamos a hacer tres cadenas esta cadena la voy a contar como un punto alto vamos a meter el gancho aquí en la misma cadena y vamos a hacer un punto alto en esta cadena hice dos puntos altos en la siguiente cadena vamos a hacer un punto alto vamos a meter el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer dos puntos altos en la misma cadena metemos el gancho aquí en la misma cadena ahora en la siguiente cadena vamos a hacer un punto alto vamos a meter el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer todos puntos altos en la misma cadena. Vamos a meter el gancho en la siguiente cadena. Así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta. Aquí ya voy a terminar de hacer esta vuelta, la voy a cerrar, voy a meter mi gancho en la cadena número 3 y voy a hacer un punto deslizado. Aquí ya podemos cortar este hilo. Vamos a sacar este hilo hasta el final y lo vamos a ajustar para que forme un nudo. Este hilo lo pueden cortar aquí y si no pues lo pueden esconder entreverándolo entre los demás y después lo cortan. Aquí pueden meter su gancho en cualquier cadena. Vamos a hacer una cadena y la vamos a ajustar. Vamos a hacer 3 cadenas. En esta vuelta vamos a hacer 4 grupos de puntos en cada cadena. Esta cadena la voy a contar como un punto alto. Vamos a meter el gancho aquí en la misma cadena y vamos a hacer 3 puntos más. Metemos el gancho en la misma cadena. Metemos el gancho aquí en la misma cadena. En esta cadena formé 4 puntos altos. Vamos a hacer 4 cadenas. Ya que hicimos las 4 cadenas vamos a sacar el ganchillo, vamos a regresar y vamos a meter el gancho en la cadena número 3. Regresamos y enganchamos este hilo, lo pasamos. Vamos a trabajar en el centro de la cadena. Vamos a hacer 4 puntos bajos. Ya que hicimos los 4 puntos, vamos a hacer 3 cadenas. Ya que hicimos las 3 cadenas, vamos a meter el gancho aquí en la misma cadena y vamos a hacer 4 puntos bajos. Ya que hicimos los 4 puntos, nos vamos a saltar 2 cadenas. Vamos a meter el gancho en la cadena número 3. Aquí vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí. Vamos a hacer 4 puntos altos en la misma cadena. Ya que hicimos los 4 puntos, vamos a hacer 4 cadenas. Ya que hicimos las 4 cadenas, sacamos el ganchillo. Vamos a meter el gancho en la cadena que está aquí al ladito del punto alto. Regresamos y enganchamos este hilo, lo pasamos. Vamos a trabajar en el centro de la cadena. Vamos a hacer 4 puntos bajos. Aquí ya estamos repitiendo lo mismo que hicimos aquí. Ya que hicimos los 4 puntos, vamos a hacer 3 cadenas. Vamos a regresar y vamos a meter el gancho aquí en la misma cadena y vamos a hacer 4 puntos bajos. Aquí ya terminé de hacer los 4 puntos. Nos vamos a saltar 2 cadenas y vamos a meter el gancho en la cadena número 3. Y vamos a hacer 4 puntos altos en la misma cadena. Bueno, ya aquí vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí. Así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta. Aquí ya voy a terminar de hacer esta vuelta, la voy a cerrar. Voy a meter mi gancho en la cadena número 3 y voy a hacer un punto deslizado. Aquí ya podemos cortar este hilo. Vamos a pasar este hilo hasta el final y lo vamos a ajustar para que forme un nudo. Este hilo lo pueden cortar aquí y si no, pues lo pueden esconder entrebrándolo entre los demás y después lo cortan. Y bueno, pues así es como queda. Espero y les guste. Si te gusta este video, recuerda darle una manita arriba. Ayúdame a compartir este video para que llegue a más personas. Déjenme sus comentarios y nos vemos en el próximo video. Adiós.